Y nuevamente, Miramar, Dios validarlo Ya no quiero saber de tu nombre, ya no quiero escuchar tu canción Ya no quiero mirar aquel sitio, donde juntos pasamos los dos Tú te fuiste sin decirme nada, yo no sé qué es lo que pasó Tu ausencia ha dejado un vacío, y mi alma de pena lloró Tu ausencia ha dejado un vacío, y mi alma de pena lloró Que a las tardes no me trae nada, como nunca callar estarán Y la luna sin piel sonríe, las estrellas no quieren brillar Y en el viento tiene su sonido, me parece que todo acabó Y en el viento tiene su sonido, me parece que todo acabó Ya no quiero saber de tu nombre, ya no quiero escuchar tu canción Ya no quiero mirar aquel sitio, donde juntos pasamos los dos Tú te fuiste sin decirme nada, yo no sé qué es lo que pasó Tu ausencia ha dejado un vacío, y mi alma de pena lloró Tu ausencia ha dejado un vacío, y mi alma de pena lloró Y a las tardes no me trae nada, como nunca callar estarán Y la luna sin piel sonríe, las estrellas no quieren brillar Y en el viento tiene su sonido, me parece que todo acabó Y en el viento tiene su sonido, me parece que todo acabó Y en el viento tiene su sonido, me parece que todo acabó Y en el viento tiene su sonido, me parece que todo acabó Me parece que todo acabó